Antes de comenzar este vídeo, te invito a que me sigas en mi canal secundario, este trata de un viaje en bici y paisajes muy bonitos. Suscríbete y comenta algo si vienes de este vídeo, me ayudarías muchísimo al hacerlo y una disculpa por no subir vídeos estos meses. Al igual que me sigas en Instagram para no perderte ningún avance de este viaje y de los próximos vídeos que se vienen. Y espero que los vídeos constantes sigan. Esta historia comienza con un misterioso hombre rompiendo una copa y poniéndose los cristales en sus zapatos. Así camina con un bastón hacia algún lugar. Más tarde conocemos a Steven. Despierta completamente atado a su cama rodeado de arena. No entendemos el por qué pasa esto y va a su trabajo. Trabaja en un museo, pero no como guía, sino como vendedor de dulces. Su jefa Donna le reclama por llegar tarde, al igual que le ignora cuando le platica sobre la historia de los dioses egipcios. Vemos que sabe muy bien su historia. Así sale de trabajar y platica con una estatua sobre lo que le pasa todas las noches. Dice que su cuerpo quiere levantarse y caminar. Se da cuenta hasta que se despierta y aparece en otro lado. No entiende por qué le pasa esto. Y así se anochece. Intenta mantenerse despierto toda la noche. Pero no puede. Despierta en un pueblo extraño. No sabe cómo llegó hasta ahí. Y de repente escucha una voz que le dice que se vuelva a dormir. Que le entregue el cuerpo a Mark. Pero él no entiende nada. Y alguien aparece detrás de él, pero desaparece. En eso unas personas comienzan a dispararle y corre hacia el pueblo. Todas las personas se detienen y comienzan a inclinarse ante una persona. Arthur llama a la multitud para ser juzgadas en nombre de Amit con una balanza para saber si son buenos o malos. Y cuando no lo son, mueren. Los soldados le dicen a Arthur que alguien entró al lugar. Así él se da cuenta de Steven y lo llama. Steven dice que no sabe cómo llegó ahí, ya que él es de Londres. Arthur le pide que le devuelva el escarabajo que tiene en su bolsillo y lo saca. Pero la voz vuelve y dice que no le va a entregar nada y no puede soltarlo. Steven no tiene el control de su cuerpo y lo escoltan hasta quitárselo. Pero pasa algo y reacciona con los soldados en el suelo. No entiende lo que pasó y huye. Así comienza una persecución y cuando están a punto de atraparlo, de nuevo se pierde y reacciona cuando elimina a todos. No entiende lo que pasa, pero la voz le dice que no debe soltar el escarabajo. En eso se despierta en su cama. No entiende nada, sigue atado como siempre y ninguna señal de que se haya levantado en la noche. Se da cuenta que ya es tarde para su cita y va al restaurante, pero nadie llega. Le llama a la chica y le dice que esa cita era el viernes y no el domingo. Steven no entiende nada, no sabe lo que hizo en dos días. Regresa triste a su departamento y encuentra algo escondido, un celular y unas llaves. En eso comienza a llamarle Laila. Responde y le dice que hace meses ha estado intentando encontrarlo y lo llama Mark. Steven se confunde, ya había escuchado ese nombre antes y le cuelgan. Intenta devolverle la llamada, pero escucha una voz en su departamento. Le dice que debe detenerse. En eso comienza a mover todo el lugar y va al ascensor. Se detiene en otro piso y ve que algo se acerca. Así conocemos al dios Conshu, pero desaparece. Steven está más confundido y reacciona en medio de un bus. No sabe cómo llegó ahí, pero logra ver a Conshu y a Arthur. Ahora sabe que eso sí pasó. Va al museo y ahí se encuentra con Arthur. Le dice que creía que Steven solo era un alias, pero sí es él. Él trabaja para Amit, una deidad egipcia que examina toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, y te juzga antes de que hagas algo malo. Pero fue traicionada por otros dioses. Le menciona de la voz que escucha en su mente. Lo toma de las manos para juzgarlo. La balanza comienza a moverse, pero no se detiene. Le dice que tiene un caos dentro y lo deja ir. Regresa a trabajar y se anochece. Todo está apagado. En eso se escucha algo y ve la sombra de algo extraño creciendo. En eso la voz de Arthur dice que debe entregar el escarabajo para que no le hagan daño. Pero una cosa extraña comienza a perseguirlo. Se esconde en un baño y en eso su reflejo le habla. Le dice que él puede salvarlos, solo debe darle el control. Y lo hace. Se transforma en Moon Knight y elimina a la cosa extraña que lo perseguía. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Deja tu pulgar arriba y suscríbete para más películas en el desayuno, comida, cena o a cualquier hora en que veas esto. Recuerda escribir algo en la parte de abajo que me darías muchísimo al hacerlo, al igual que comparte este video con tus amigos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo que saldrá la próxima semana y suscríbete al canal secundario que el link te lo dejaré abajo en la descripción, al igual que me sigas en Instagram. Los links se los dejaré abajo. Y gracias por ver este capítulo. Que tengas un buen provecho. Besos.